Un domingo en la tarde Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Que no vinieron Un domingo en la tarde Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo Se quiso el ruedo Para cantar en nuestra ciudad Se quiso el ruedo ¡Ale! ¡Muchas gracias!